¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo eliminar lo que se encuentra en la papelera de reciclaje de Google Drive. Primero, inicia sesión lógicamente con tu correo. Ingresamos a Drive y estando aquí dentro, en este caso tengo una alerta aquí del 91% que ya está lleno el almacenamiento. Pero aquí tenemos la papelera y en esta papelera hay varios videos que habían sido eliminados y como puedes ver aquí dice los elementos de la papelera se eliminarán definitivamente después de 30 días. Eso es lo que ha llenado en este caso mi almacenamiento y para poder eliminar simplemente aquí en esta opción de papelera damos a vaciar, eliminar definitivamente todos los elementos que se encuentran en la papelera. Y como puedes ver después de unos segundos automáticamente se actualiza el almacenamiento y lo que estaba lleno ahora ha bajado a 4 GB. Así que es importante entonces una vez que eliminas tus archivos de Drive de Google vas a papelera, eliminas y de esa forma tienes tu almacenamiento en orden. Muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video te invito a suscribirte al canal activar la campanita para que cuando subamos los próximos videos seas tú el primero en verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!